Ya va a empezar la función, ya abrió el telón Nunca pensé que esto podría pasarme Yo no tenía nada de esto en mis planos Diferentes somos, pero en ti puedo ver algo que se parece a mí Una cosa pequeña que nos pueda unir y no sirva para salir Y podemos ser amigos, porque no somos tan distintos Podemos ser más que amigos, para cambiar el destino Y podemos ser amigos, porque no somos tan distintos Podemos ser más que amigos, y encontrar juntos el camino Tú y yo encerrados acá, sin una manera de escapar Tú y yo sin poder averiguar, dónde estábamos y hasta cuándo será Diferentes somos, pero en ti puedo ver algo que se parece a mí Una cosa pequeña que nos pueda unir y no sirva para salir Y podemos ser amigos, porque no somos tan distintos Podemos ser más que amigos, para cambiar el destino Y podemos ser más que amigos, y encontrar juntos el camino Tú y yo sin poder averiguar, dónde estábamos y hasta cuándo será Y podemos ser amigos, porque no somos tan distintos Podemos ser más que amigos, para cambiar el destino Y podemos ser más que amigos, porque no somos tan distintos